Una vez escuché una anécdota que siempre me ha impactado y quisiera compartírselas en el día de hoy Cuentan que en cierta ocasión un hombre vestido de una forma muy sencilla fue a un templo en Europa Y ese hombre se sentó en una banca cerca donde se escuchaba la palabra de Dios Él estaba allí con sus ojos cerrados disponiéndose para la celebración cuando de pronto se le acerca una mujer Y le dice disculpe señor pero donde usted está sentado ese es mi lugar donde siempre me siento Se puede mover a otro lugar El hombre se quedó mirándola, se disculpó ante ella y le dijo sí por supuesto Y se movió al otro lado de la iglesia Comenzó el servicio y cuando terminó aquel servicio un amigo de la señora se acercó a ella y le preguntó Tú sabes por casualidad quién es el hombre al que le has pedido que se corriera Y ella le dice no tengo ni idea quién es Y para sorpresa de aquella mujer aquel hombre le respondió es su majestad Oscar el rey de Suecia Cuando ella lo supo de inmediato dijo donde está para disculparme con él Y el amigo le dijo creo que ya es demasiado tarde porque ya se fue Esto me hace pensar Cuántas veces en la vida Lo que pudiera ser una oportunidad de vida para nosotros Se convierte en una ocasión de dolor Simplemente por una mala decisión Cuántas veces tú en la vida Has tenido grandes oportunidades Oportunidades que de una u otra manera Pudieran hacerte más feliz Oportunidades de lograr tus metas Oportunidades de llegar más lejos en la vida Pero simplemente por una decisión equivocada Nos perdemos de la bendición Que esa oportunidad traía para nuestra vida Hoy pensemos en Jesús Que entró a Jerusalén Y que sin lugar a dudas Era una gran oportunidad para el pueblo Para recibir la bendición del Mesías Pero hubo tres grandes equivocaciones Que ellos cometieron ¿Cuáles fueron esas equivocaciones? Para que ustedes y yo no las cometamos Primera equivocación Lo escuchamos hoy en el Evangelio Había un grupo de personas Los discípulos Que cuando Jesús entró a la Ciudad Santa Ellos gritaban Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Estos eran los discípulos Que de una u otra manera Habían visto los milagros de Jesús Ellos estaban felices aclamándolo Porque de una u otra forma Ellos reconocían Que ese hombre que venía montado En aquel burrito Era el Hijo de Dios Para ellos no cabía ninguna duda Es el Hijo de Dios Es el Mesías Que viene a salvarnos Pero había otro grupo El grupo de los líderes religiosos ¿Y saben qué pasó con ese grupo? Estaban inconformes Estaban molestos De una u otra manera Estaban incómodos ¿Por qué? Porque los discípulos Gritaban y alababan Y bendecían a Jesús Y a ellos les molestó Lo que ellos hacían Y por eso se acercan A Jesús Y que le dicen Dile a estos Que se callen Dile a estos Que dejen de gritar Y Jesús dice Si ellos se callan Hasta las piedras Hablarán Hermano querido Hermana querida Yo quiero hacerte una pregunta Hoy Domingo de Ramos ¿En qué grupo estás tú? ¿En el grupo de los que alaba? ¿O en el grupo de los que tiene el corazón frío? ¿Y no son capaces De pronunciar la grandeza Y la gloria de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces quizás Nos puede pasar incluso a nosotros? Muchas veces vemos que hay gente que alaba Que bendice Que glorifica a Dios Y cuántas veces incluso Hasta nosotros mismos Nos podemos incomodar Cuántas veces tú ves a otros Que levantan las manos Que bendice Y tú dices ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué yo no siento lo mismo? Oye hermano querido Hoy quiero recordarte Hoy es Domingo de Palmas Domingo de Ramos Hoy es un día Para que abramos el corazón a Dios Y digamos Bendito el que viene En nombre del Señor Porque Cristo viene Y viene a salvarnos Hoy es un día Para que tu corazón Un vestido de gozo Un día recibir Yo te invito a ti En el día de hoy Abre tu corazón Y dale la gloria Que Jesús merece Porque Él es hombre Pero no se te olvide Es el Hijo de Dios Que viene a dar su vida Por cada uno de nosotros Segunda equivocación Segunda equivocación Que cometió aquel pueblo Cuando Jesús llegó al templo ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que Jesús se quedó sorprendido ¿Por qué? Porque cuando entró al templo Que estaba supuesto a ser un lugar De encuentro entre Dios y los hombres Se encontró Con que habían convertido el templo En una plaza de mercado Óyelo bien El templo Que era lugar de encuentro Ahora es lugar de venta Y a Jesús le duele A Jesús le duele Porque han convertido su casa La casa de su padre Él dice En una cueva de ladrones Oye hermano querido Cuando yo pienso en esto Yo pienso en la casa de Dios Yo pienso en este templo Hay algo que nunca podemos olvidar Esta casa Es la casa de Dios Esta casa Es la casa del encuentro Entre Dios y nosotros Por eso siempre En la iglesia católica Nosotros siempre hablamos Del respeto por la casa de Dios Porque esta casa Es el lugar donde tú vienes A adorar a Dios A glorificar a Dios Y a que tu espíritu sea elevado Hacia Dios Para que la bendición de Dios Descienda sobre tu vida Aquellos hombres Convirtieron la casa de Dios En una casa de venta Y a Jesús le duele el corazón No se te olvide Esta casa Es la casa de Dios Y la casa del encuentro Tuyo con Dios Para que recibas de Dios Siempre su bendición Pero también yo estoy pensando En lo que la palabra de Dios dice Que cada uno de nosotros Somos el templo Donde habita Dios Somos el templo Donde habita el Espíritu de Dios Y así como Jesús De una u otra manera Vio aquel templo Que estaba sucio Yo a veces me pregunto ¿Cómo se sentirá Jesús Cuando mira mi templo? Que es mi propia vida Y de una u otra manera Yo creo que esta Semana Santa Nos invita A hacer de nuestro templo Que es nuestra propia vida Un templo De encuentro con Dios De tal forma Que en el templo Que es tu corazón Allí pueda estar Cristo Jesús el Señor Tercera equivocación Que cometieron aquellos hombres Dice la palabra de Dios Que Jesús vino Y a pesar de las señales Que Él les dio a ellos Dice la palabra de Dios No reconocieron Que era el tiempo de Dios Óyelo bien No reconocieron Que era el tiempo de Dios En otras palabras Ellos siguieron viviendo En su propio tiempo Y no vieron Que se estaban perdiendo El tiempo de Dios Que era tiempo de bendición Y tiempo de gracia Para su vida Hoy quiero recordarte Hermano querido Algo muy especial Hoy día Es tu tiempo El tiempo que Dios te da Para que ames Para que bendigas Para que sirvas Para que crezcas Para que seas mejor Hoy es el tiempo Que Dios te da Para que tú puedas Prosperar Crecer en la vida Para que tú puedas De pronto Luchar por tus sueños Hoy es el tiempo tuyo Pero no se te olvide Algo más Más que el tiempo tuyo Este es el tiempo de Dios Y cuando yo digo Es el tiempo de Dios Te estoy diciendo Es el tiempo Para que tú y yo Estemos cerca de Dios Para que tú y yo Caminemos con Dios Para que tú y yo Estemos cerca de Él Para que tú y yo Veamos los signos Que Dios nos ha dado Y le demos la gloria Al que merece toda gloria En el cielo Y en la tierra Piensa por ejemplo Piensa por ejemplo En tantas señales Que Jesús Le dio a aquella multitud De una u otra manera Cuando Jesús entró A Jerusalén Estaba cumpliendo Las profecías De Zacarías De Isaías Todo se cumplía en Él Todos los signos Estaban dados Él realmente es el Mesías Y sin embargo Aunque los signos Eran Válidos Palpables Ante los ojos De los demás Hubo quienes No lo quisieron ver Y no lo quisieron reconocer Piensa hermano querido Tantas bendiciones Que Dios te ha dado Tantos signos Que Dios te ha mostrado En la vida Que Él es tu Dios Que Él está contigo Y que Él siempre te protege Que esos signos Sirvan para que tú Realmente Pongas tu mirada En aquel Al que tienes que mirar A Cristo Jesús Le entregues tu corazón a Él Y permitas que la gloria de Cristo Descienda siempre sobre ti Que esta Semana Santa Este Domingo de Ramos Sea apenas el comienzo De una semana Donde podamos caminar con Jesús Donde podamos adorarle Reconocerle Y reconocer sobre todo Que es tiempo de gracia Para tu vida Porque Dios llega Para estar con nosotros Que Cristo Jesús Viva por siempre Que sea recibido En la Jerusalén De nuestra vida Y que desde allí Pueda sanarnos Pueda bendecirnos Y pueda guiarnos todos Hacia la Pascua Eterna La gloria De la resurrección Vamos a hacer ahora Un momento de silencio Y yo quisiera que solamente Pienses En esta pregunta Que te voy a hacer Cómo Estás recibiendo Hoy a Jesús En tu vida Es el Señor De tu vida Le alabas Y le bendices O por el contrario Hoy necesitas Que Jesús Cambie tu corazón Y si así lo es Pide al Señor Que te dé un nuevo corazón Que te dé un nuevo corazón Gracias.